Dime por favor dónde estás, en qué rincón puedo no verte, dónde puedo dormir sin recordarte y dónde recordar sin que me duela. Dime por favor dónde puedo caminar sin ver tus huellas, dónde puedo correr sin recordarte y dónde descansar con mi tristeza. Dime por favor cuál es el cielo que no tiene el calor de tu mirada y cuál es el sol que tiene luz tan solo y no la sensación de que me llamas. Dime por favor cuál es el rincón en el que no dejas de tu presencia. Dime por favor cuál es el hueco de mi almohada que no tiene escondidos tus recuerdos. Dime cuál es la noche en que no vendrás para velar mis sueños, que no puedo vivir porque te extraño y no puedo morir porque te quiero.